El pasado fin de semana se efectuó la inauguración de la Liga de Campeones en los campos de fútbol San Ignacio, donde más de 20 equipos de los diversos municipios de nuestro estado se dieron cita a este evento. Durante la inauguración estuvieron presentes Toño Martín del Campo, presidente municipal electo, José de Jesús Delgadillo Delgado, subdirector de la preparatoria José María Morelos y Pavón, Daniel Sánchez Contreras, capitán de la 14ª Zona Militar. Parte del evento fue dedicado a otorgar trofeos a los finalistas del torneo pasado, en sus diferentes categorías y a los jugadores que por su esfuerzo y constancia en el terreno de juego, obtuvieron el anhelado botín, trofeo que se entrega a los campeones goleadores. Por último, el presidente municipal electo, Antonio Martín del Campo, dio la patada inaugural del torneo siendo su tiro atajado por el portero en turno. Con información de Diana Delgado, informo para Ultradeportes, Cintia Vásquez. Transmitimos tu pasión. Transmitimos tu pasión.